Muy buena tarde a todos y todas, espero se encuentren muy muy bien con la ayuda de Dios. Bueno, les quiero comentar que les tengo muy buenas noticias referente al caso de Cabal. No había subido videos antes, no les había dado ninguna otra información porque no quería generar falsas expectativas o decirles algo que no fuera conforme y no estuviera de acorde a la realidad. Resulta que ayer nos llegó una sentencia, un comunicado por parte de la Corte en la cual nos decía que se habían agotado todas las instancias citando a la señora Cabal para que fuera a declarar sobre el proceso como tal y que ninguna había asistido. Entonces, como última instancia, le dieron el plazo de dos días hábiles para que se presentara ante la Corte a declarar. Si no se presentan estos dos días, la señora va a tener que ser esposada, va a tener que ser capturada, entre comillas, o arrestada para llevarla hasta la Corte para que allá rienda su declaración. Esto nos revela y nos da una confianza de que las cosas van bien, de que la justicia, no toda la justicia en nuestro país está parcializada hacia un solo sector, sino que hay independencia de poderes, hay independencia sobre las instituciones como tal, y eso nos genera bastante confianza. Habíamos estado un poco preocupados porque no teníamos ningún tipo de información, al igual que ustedes, sobre el proceso, porque es un proceso que no es fácil, es un proceso que no es rápido, es un proceso que va con un tipo de investigación diferente a lo que la Corte vaya determinando, y nosotros no podemos hacer nada. O sea, nosotros entregamos el proceso ante la Corte y ya la Corte es la que va a tomar las medidas necesarias y suficientes en el caso de la investigación, en el caso de los llamamientos a las personas que haya lugar, a las empresas que haya lugar. Muchas personas nos escriben todos los días, venga, ¿cómo va el caso de María Fernanda Cabal? ¿Por qué no ha vuelto a decir nada? Y quiero decirles que el proceso va muy adelantado en poco tiempo. Yo les quiero recordar el caso de, por ejemplo, Uribe. Llevan años sobre años sobre años en preclusiones tratando de que ese señor no haya preso y nosotros hemos podido hacer en muy poco tiempo lo que otras personas no han hecho. Entonces quiero sí pedirles, por favor, paciencia, 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 que las cosas van bien, las cosas van lentas, pero van seguras. Es mejor tener una esperanza a no tener absolutamente nada. No queremos apresurarnos, no queremos dañar el proceso, queremos que todo vaya conforme y acorde a lo que estipule la Corte como tal, que ella es la que tiene la máxima autoridad. Nosotros vamos a ser muy respetuosos de ese proceso. Quiero decirle a todas las personas que han estado apoyando durante mucho tiempo, enviándonos sus mensajes de cariño, sus mensajes de solidaridad, que gracias por todo eso. Créanme que nos da la suficiente fuerza para seguir adelante. Les quiero comentar ya un caso más personal, el caso mío. Nosotros hemos estado un poco resguardados por el tema de la seguridad porque no nos queremos exponer mucho, pero sí le quiero hacer un llamado al gobierno y es que también visualice y enfoque todo lo que nosotros estamos haciendo y nos den un empujón porque por parte del gobierno no hemos tenido mucha ayuda por parte, por así decirlo. Hemos tenido la ayuda del colectivo de abogados de justicia racial, de Alí Bantu Ashanti, pero por parte del gobierno como tal ha sido muy, muy poca la ayuda. Entonces sí queremos decirle que ese proceso no lo podemos llevar a cabo, solo es un proceso muy duro, un proceso que necesitamos ese respaldo para que la gente esté ahí encima, para que la gente esté pendiente, para que el proceso no se vaya a olvidar, sino que por el contrario todos los ojos de Colombia estén visibilizando lo que está pasando. Nosotros vemos que los partidos tradicionales no hablan de eso, nosotros vemos que los medios tradicionales no van a hablar nunca de esto. Pasó el tema de lo del atentado, pasó el tema de la Corte Suprema de Justicia y medios tradicionales como semana nunca lo mencionaron porque no les interesaba. Nosotros estamos demostrando que con medios alternativos, con ustedes como personas que nos han ayudado, podemos llegar y podemos comunicarle al país lo que está pasando, pero no podemos depender de medios tradicionales vendidos como semana, como caracol, como todos estos medios, pasquines, el país, demás. Ustedes ya se los conocen, den la información veraz y correcta sobre lo que está pasando. Entonces les quería comentar eso, no queda más que agradecerles, decirles que cualquier cosa que yo me entere sobre el proceso, yo voy a ser la primera persona que se los va a comunicar, paciencia señores y señoras, paciencia por favor. Chao, fuerte abrazo.